Música Sociedad de padres de familia organizados expresan temor por supuesto vínculo del crimen organizado con las manifestaciones realizadas por estudiantes en la capital Eso obviamente como padres de familia nos preocupa de sobremanera a tal grado que nosotros como organización hasta ahora salimos dando a conocer nuestros puntos de vista porque justamente tememos por nuestra vida Los jóvenes hoy están siendo cada vez más vulnerables ante acciones que se están tomando tanto por parte del gobierno y a nivel de la Secretaría de Educación Y es que algunos estudiantes anuncian que continuarán las protestas y que trabajan en la elaboración de una agenda de lucha para reclamar sus necesidades Nosotros como estudiantes ya tenemos nuestra agenda de lucha y también nosotros no podemos dar información porque como tal nosotros estamos siendo reprimidos de parte de entes del Estado ajenos a nuestra organización Esto es preocupante según expresiones de este asesor presidencial que asegura que en la lucha estudiantil se podrían involucrar intenciones de otros bandos que buscan desestabilizar el sistema Yo no, no, los estudiantes tienen una lucha muy esporádica, muy espontánea alrededor de la jornada, alrededor de los equipamientos de los colegios técnicos alrededor de los pupitres y alrededor de garantizar la educación gratuita De ahí, eso no tiene nada que ver con el crimen organizado pero una vez que los estudiantes, usted puede ver que se van articulando los colegios vienen las confrontaciones con la policía y en esas confrontaciones puede ser que se meta dinero por distintas formas y se traspase la agenda estudiantil a una agenda que no tiene nada que ver con los estudiantes Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación anuncia que se invertirán al menos 200 millones de lempiras en infraestructura inmobiliario para cubrir con las necesidades de los centros públicos de educación media en el país Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado ¡Suscríbete al canal!